Música Vi a Ronaldo jugar en el Real, además también vi el Real pues porque metieron a James y pues entonces ahí fue como empezó la ilusión del fútbol. Música Enseña a no rendirme, o sea, es como mi inspiración y con eso yo puedo mejorar tanto que tal vez algún día sea un gran futbolista. Música La verdad no sé si me gusta más el dibujo o montar bicicleta, pero en la bicicleta siento como adrenalina. Me dijo, ¿a ti te gustaría tener una prótesis? Y yo, claro que sí, pero la verdad ni siquiera sabía cómo era la prótesis. Y pues fuimos a la casa de Christian y empezamos a hacerla. Pues fue larguísimo, por ahí yo diría que unas tres semanas me la pusieron y pues ahí empecé a acostumbrarme. Música Creo que me gustaría ser dibujante de Marvel, de Iron Man, Thor, todo eso. Música Pues yo quiero ser futbolista, pero si fuera dibujante yo lo haría, sería más por darle una infancia a cualquier niño. Porque yo también tuve una y sé que es chévere uno imaginarse, por ejemplo, yo me he imaginado que la luna era un pedazo de queso. Música Música